Y bueno, siguiendo este recorrido por la imagen del maestro Botero y tantas cosas que representó para nosotros, pues pensamos mucho en su familia. Y decía esta mañana que tenía en el corazón atravesada Lina Botero, porque independientemente de las razones personales, pues Lina hizo parte de esta emisora. Ella hacía parte de la historia de Caracol Estéreo. Y siempre, pues, así la recordaré. Lina, gracias por estar con nosotros y no sé qué decirle, la acompaño de corazón. Muchas gracias, Julio. De verdad, les agradezco de corazón tu saludo y el cariño de siempre. Gracias. Yo tengo entendido que el maestro se fue en paz, Lina. Se fue tranquilo y ya, pues, no había nada más que hacer. Afortunadamente, sí. No había nada más que hacer. Mi papá estuvo los últimos cinco días, seis días, muy delicado de salud porque había desarrollado una pulmonía. Y entonces, pues, a los 91 años es difícil que uno se pueda recuperar de una pulmonía. Pero afortunadamente los médicos estuvieron muy pendientes de él. Yo estuve a su lado permanentemente y estuve afortunadamente con mi hija también, que me estuvo acompañando en estos días. Y se fue en paz, se fue, murió tranquilamente. Estábamos mi hija y yo con él agarrados de la mano y dio su último suspiro y se fue en paz. Y bueno, tuvo una vida tan extraordinaria. Ya está con Sofía, el amor de su vida, su compañera de 48 años que murió también este año. Total que de alguna manera esperábamos que esto iba a pasar. Era inevitable. Lina, la partida de Sofía deterioró mucho su salud, ¿no? Sí, definitivamente. Pero mi papá también llevaba ya muchos años con un Parkinson difícil. Afortunadamente no era un Parkinson que temblaba, con lo cual él tuvo la suerte infinita que pudo trabajar hasta el último día de su vida. Hasta el último día estaba haciendo bocetos en la casa y aquí estoy en su estudio en este momento en Mónaco. viendo los dibujos que hace cinco días estaba haciendo. Total que tuvo una suerte increíble. Pero sí, efectivamente se fue Sofía y fue una gran pérdida para él. Lina, hace poco su hermano Juan Carlos me mostró un video en ese estudio y yo quedé realmente impresionado porque fue un video reciente. El maestro Botero estaba pintando todos los días y ahí en esa mesa en que usted está sentada, ahí tenía tres, cuatro bocetos y al otro lado ya estaba proyectando un cuadro grande. Es decir, para él la enfermedad no fue un obstáculo nunca. Esos bocetos, imagínese. Nunca. Nunca. Tuvo la suerte infinita porque mucha gente a esta edad lo que está haciendo es esperar la muerte. Pero en el caso de mi papá, la creatividad fue su salvación. Todos los días venía a trabajar cuatro horas. Yo muchas veces lo acompañaba y entrábamos a este estudio y había un silencio total y yo lo veía que pasaban las horas y él ni se daba cuenta. Realmente era muy feliz acá en su estudio y una producción impresionante, increíblemente prolífico hasta el último momento, haciendo una serie de acuarelas bellísimas con la misma exigencia, con la misma autocrítica de siempre. Fue increíble, realmente increíble y eso fue la suerte más grande que tuvo mi papá, que su creatividad y su capacidad de trabajo lo acompañó hasta el último día de su vida. Lina, yo quiero unirme a las palabras de Julio, porque evidentemente usted representa mucho para nosotros. Su trabajo, su queridura, su belleza, su cercanía con su papá, porque creo yo que la persona que más cerca estaba de sus sentimientos era usted, por lo que siempre repetí mi admiración hacia el maestro Botero, porque como lo acabo de recordar, después de la expedición botánica, su aporte a la cultura colombiana es el fenómeno más importante de nuestra historia. De manera que le hago llegar mi más sincero pesar. Gracias Alberto, de verdad, gracias por tanto cariño, y gracias por tanto cariño para mi papá, porque de verdad fue un gran colombiano comprometido con su país, entregado, preocupado hasta el último minuto, leyendo las noticias, atento a la actualidad de Colombia, a lo que estaba pasando en el país, a la política, etcétera. Y de verdad que sí, es muy reconfortante sentir el amor y el cariño de tantos colombianos que lo apreciaron. Doña Lina, para la mayoría de nosotros, obviamente, la admiración es absoluta a los que no tuvimos la fortuna de conocerlo, sino de a través de su obra. Pero quiero preguntarle un poco por ese papá, su papá. ¿Cómo era su papá? Sí. No, mi papá era un ser humano extraordinario, fue un gran papá entregado desde que éramos pequeños, porque obviamente, pues, hubo dos etapas en la vida de Fernando Botero, ese artista joven que estaba luchando por salir adelante, por lograr un reconocimiento a nivel internacional, además, nadando en contracorriente de todo lo que estaba pasando en el mundo del arte en su época, y ese padre, aún en situaciones económicas muy precarias, nos compensó y nos regaló una infancia llena de magia, llena de creatividad, lleno de inventos suyos, que nos dejó unos recuerdos extraordinarios de infancia. Eso fue lo más maravilloso de mi papá. Y después, obviamente, con el paso del tiempo, su ejemplo, su ejemplo fue el regalo más grande de lo que él podía hacer, de ese amor que él tenía por su país, de cómo buscaba maneras continuamente de dejarle a su país, de regalarle a su país, de apoyar a la gente joven en diferentes aspectos artísticos para salir adelante, para que tuvieran la misma oportunidad que él tuvo de pequeño, de que se le abrieran puertas gracias a esa oportunidad que tuvo de viajar a Europa, y por eso creó las becas que él creó y creó las oportunidades que él creó para músicos, para pintores, para diferentes artistas. Es un ejemplo muy grande, es realmente extraordinario. Doy gracias a la vida que me tocó, el papá que me tocó. Lina, no la vamos a molestar más, pero un hombre que le dio tanto a Colombia, no me canso en repetir su generosidad infinita con Colombia, pero no solamente de cosas que hacía por Colombia que se sabían, sino muchas que hacía por Colombia que no se sabían. Prefería la discreción. Exactamente. Colombia va a querer despedirlo. Yo no sé si es muy temprano para preguntarle qué han planeado, porque todos queremos en Colombia también rendirle un homenaje. ¿Cuáles son los planes de despedida del maestro? La verdad es que es muy temprano todavía, mis hermanos apenas están viajando hoy para llegar acá a Mónaco, y espero que podamos tomar la decisión muy pronto entre los tres aquí. Pero sí tenemos claro que quisiéramos también hacer factible, hacer posible ese homenaje en Colombia, porque yo sí siento que el país se quiere despedir de él, y de alguna manera siento que mi papá sería feliz de poder regresar a Colombia, de alguna manera, aunque eventualmente sus restos van a quedar en Pietrasanta. junto a Sofía, que es donde ella está actualmente, que era un lugar tan cercano y tan importante para ellos, en un cementerio pequeño del pueblo, un cementerio con una importancia histórica y artística, pero un cementerio muy humilde. Eso es exactamente lo que quería mi papá. Así que no te puedo contestar esa pregunta todavía, pero en los próximos días seguramente vamos a tener que tomar decisiones al respecto. Claro, y hay otras maneras de no tocar ese plan, que es un deseo sagrado de él, pero hay otras maneras de hacer un homenaje, una despedida bien bonita en Colombia, como él quisiera. Pues Lina, me quedo con dos momentos. El momento cuando le conocí en México, estaba con su exposición de los toros, y una señora que ya no vive nos invitó a su casa a cenar y coincidí ahí con Gabriel García Márquez. Me quedo con esa cena y me quedo con la última vez que lo vi, como usted dice, nos encontramos en una galería en Madrid y estaba con su chaqueta tirolesa, porque le fascinaban esas chaquetas, no sé cuántas tenía, las chaquetas tirolesas. Varias, varias. Sí, yo creo que él me dejó una, después hablamos de eso. Pero Lina, lo primero que me preguntó es, óigame, ¿cómo va la vaina? ¿Quién va a ganar? El tipo tenía siempre el radar en Colombia en el tema político. Totalmente, totalmente, totalmente. Es decir, la persona más actualizada sobre lo que estaba pasando en Colombia era mi papá. Era muy impresionante desde ese punto de vista. Se sabía, estaba, devoraba la revista Semana, escuchaba la radio, los escuchaba a ustedes con mucha frecuencia, estaba totalmente enterado y al tanto lo que estaba pasando en su país. El más colombiano de los colombianos. Pues Lina, mis condolencias, ya personalmente buscaremos la oportunidad para encontrarnos cualquier plan, cualquier cosa que se necesite para recordar y que la memoria de él permanezca viva. Estaremos atentos y le repito, me llevo su sonrisa, su sentido del humor, pues además de su extraordinaria capacidad artística. La pensamos mucho, Lina, y mucha fuerza. Gracias, Julio. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Ella es Lina Botero, la única hija de Fernando Botero. Están volando Fernando y Juan Carlos hacia Monte Carlo.